Oración por la muerte de un ser querido En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas del dolor. Único consuelo sostén en el vacío inmenso que la muerte causa entre los seres queridos. Tú, Señor, a quien los cielos, la tierra y los hombres vieron llorar en días tristísimos. Tú, Señor, que has llorado a impulsos del más tierno de los cariños sobre el sepulcro de un amigo predilecto. Tú, oh Jesús, que te compadeciste del luto de un hogar desecho y de corazones que en él gemían sin consuelo. Tú, Padre amantísimo, compadécete también de nuestras lágrimas. Míralas, Señor, como sangre del alma dolorida por la pérdida de aquel que fue, deudo queridísimo, amigo fiel, cristiano fervoroso o que sin serlo tanto, dirigió a ti su última esperanza a la hora de dejar esta tierra. Míralas, Señor, como tributo sentido que te ofrecemos por su alma para que la purifiques en tu sangre preciosísima y la lleves cuanto antes al cielo, si aún no te goza en él. Míralas, Señor, para que nos des fortaleza, paciencia, conformidad con tu divino querer en esta tremenda prueba que tortura el alma. Míralas, oh dulce, oh piadosísimo Jesús, y por ellas concédenos de los que aquí en la tierra hemos vivido atados con los fortísimos lazos de cariño, y ahora lloramos la ausencia momentánea del ser querido. Nos reunamos de nuevo junto a ti en el cielo para vivir eternamente unidos en tu corazón y cantando tus alabanzas. Amén. Recemos ahora un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ya haya pasado bastante tiempo del proceso de duelo, lo más importante que puede hacer es quedarse callado y escuchar. Cuando la persona en duelo llore, simplemente esté presente. Esto es difícil, pero importante. Cuando la persona en duelo esté hablando y haga largas pausas, siéntase cómodo con el silencio. Si te gustó el video, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.